En qué reacciones también pueden enviar por ahí los videos. Ven, ven. Ya sigo. ¿Sabes lo mejor de jugar este juego? Ven. No, por favor, no me mates. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Vente, vente! ¡Ven acá! ¡Tu puto es mío! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Lo mató a él! ¡Ah! ¡Cababre! ¡Cababre! ¡Lo mató a él! No puedo creerlo. O sea, que él era el transformista. ¿Cómo se llama? No puedo creerlo. ¿El ingeniero? No puedo creerlo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Le salió el tiro por la culata. Cuando tus padres te... ¡Uy, uy, uy! El volumen. ¡Hola! Vitale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Cuando tus padres te llevaban a una fiesta y te perdías. Cuando tus padres te llevaban a una fiesta y te perdías. Staryuki. Loglo y sus 40 personalidades de Argia. Snoop Dogg. ¡Mamá! Andy. Andy sin 4K. ¿Dónde estás, Rolito? Hay mucha fe de acá. Rolito, ¿dónde estás, Rolito? No te vayas a robar, papadito. No te vayas a robar, papadito. No te vayas a robar, papadito. No te vayas a robar. No te vayas a robar, papadito. 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 No te vayas a robar, papadito.